Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Critical Fishing. Llevamos un tiempo bastante parados, debido a que aquí el tiempo en Asturias no está acompañando para nada. Además estuve un tiempo fuera, por trabajo, y Adri se quedó solo y aún así el tiempo no estaba pero a pescar. Y nada, ahora volvimos y tanto antes de que me fuera como ahora que volvimos, tampoco estuvimos parados. Pudimos ir tres veces a pescar. Una, fuimos a la playa, que os dejaremos unas tomas por aquí. Otra, fuimos al calamar, que también os dejaremos otras tomas por aquí. Y luego tenemos algunos resúmenes de jornadas de pesca que fueron por la noche y no pudimos hacer nada. También fuimos otro día a Boya y tampoco cogimos nada. Así que, como podréis observar, llevamos una temporada bastante mala. Así que, bueno, este es el último vídeo del año. Salvo que consigamos hacer algo de material antes, pero lo dudo, porque Nochevieja ya es mañana. No, pasado. Así que, bueno, traemos un vídeo de material que acabamos de adquirir. Y lo adquirimos en una tienda de aquí, de La Felguera, donde vivimos, que os la dejamos por aquí arriba. Os aconsejamos que paséis, compramos mucho de nuestro material ahí. Tiene muy buenos precios y nada, os va a atender Luis y es súper amable y os va a ayudar un montón. Así que, bueno, esa es una buena noticia. La del fin de año, llegó Navidad también a nosotros, así que nada, tenemos patrocinador del canal. La tienda de pesca de aquí, de La Felguera. Y justo acabamos de llegar, que acabo de adquirir yo esta caña, una calicuna. Que la verdad es que tiene muy buena pinta, así que nada, está, lo dicho, comprada y traída a casa. Así que nada, hablaremos un poco de ella, un poco de los peces que tenemos aquí también nuevos. Y nada, eso, unos resúmenes de jornadas que os dejaremos también por el final del vídeo. Para que no sea tan pesado sobre materiales y tal y veáis algo más. Así que nada, empezamos. Y bueno, aquí tenemos la caña, todavía con el precio y todo. ¿Se ve? Sí, creo que sí. Sí, no, he enseñado. Con la etiqueta. Con la etiqueta y todo. Así que nada, no he dicho. O sea, está nueva. Sí, no he estrenado ni nada. La verdad es que estuve en la tienda pesca y eso, estuve montando, no sé si fueron cuatro o cinco cañas y las probé todas. Estas, no he nacido en pesca, pero bueno, sí, variándolas y todo. Y la verdad que esta fue la que más me convenció. La verdad que tiene una empuñadura ergonómica, la verdad que bastante cómoda. Por ejemplo, para la de agua a mí me resulta un poco más largo. La verdad que esta me queda perfecto. Después es la, bueno, no dije el modelo, así que perdón. Es la Calicuna, la Sleek. La de, tiene, mide 2,70 y una acción de 14,38. La verdad que era una caña que estaba buscando ahora más que nada, lo he dicho, para, no para levantar los calamares, sino para tener más acción, para mover eso, peces de 3,5, los deep, peces ya más grandes porque aquí ahora mismo está moviendo mucho la mare. También va un poco caracterizada para cuando pescamos la sepia, que también pescamos con peces muy grandes. Y hay que, cuando pescamos aquí la sepia, solemos ser, bueno, como en todos los sitios, pegadas al fondo y para trabajarla mejor y eso. Y es una caña que, aunque no sea específica específica para tip ram, la voy a poder usar. Entonces, también como mueve peces de hasta 40 gramos, pues podremos pescar con ella. Así que ahí os va también un avance del futuro del canal, que os lo traremos en cuanto podamos. Así que nada, no me enrolla más, así que vamos a hablar un poco más de la caña. Bueno, pues como podéis observar, esta caña tiene un acabado en carbono de alto módulo. La verdad es que tiene muy buena pinta. El grip es antideslizante. La verdad es que tiene una forma muy cómoda, tanto para lanzar como tener la caña en mano. El terminal, como si podéis observar, está acabado en corto, sino que no es sobre la propia caña, más que nada para parar los golpes. Las anillas que lleva son unas T-SIC, que la verdad es que tienen muy buena pinta. Ya que, bueno, ya como lo podéis observar por internet, el SIC es un material, la verdad, que bastante duro. Así que eso, se suele montar en las cañas principalmente de gama alta. Y después tiene un patillado, la primera anilla es bastante larga el puente. Así que es una caña bastante lanzadora. Una de las cosas que más me enamoró fue que lleva un puntero injertado. Eso que quiere decir, que la caña, las tres cuartas partes, es bastante dura, más que nada para mover el señor y tal. Pero después tiene un acabado muy peculiar, ya que el poder sentir el pez, aunque sea una caña muy dura, es para mí lo más importante. Sobre todo la pesca del calamar, que aquí la utilizamos en una pesca como muy técnica. Porque muchas veces cuando pescamos con punteros muy demasiado duros, pues ya vamos a incluso romper la cling o en ningún momento sentir el calamar. Así que nada. Después el acabado, una cosa que me llama mucho la atención, que por ejemplo la deuda no me lo trae, es el poder sujetar el pez en la anilla de la caña. Aunque no me suele gustar, y de hecho ni lo usaré, más que nada porque rayo el carbono de la caña y puede llegar a debilitarse, que lo suelo enganchar al carrete. Pero bueno, me parece un detalle bastante curioso. Después el acabado dorado con las anillas, el acabado dorado en este negro mate, la verdad que me llama mucho la atención y me parece muy guapo. Que nada, más de la caña no os puedo decir, más que datos básicos que podéis encontrar en internet, ya que todavía no la probé. Así que nada, tengo muchas ganas de que ya baje este temporal porque no se puede ni salir a pescar en ningún lado. Así que nada. Bueno, como dijo antes Adri, es una caña que seguramente también utilice para sepia porque lanza señuelos más grandes, que son los que utilizamos cuando las sepias. Tengo aquí por ejemplo dos de ellos, que cogimos, bueno, que repusimos hoy en Río Mar, en la tienda de aquí que os comentábamos antes. Son señuelos muy económicos y que los que seáis un poco observadores, en un vídeo de nuestro canal que os dejo por aquí arriba, es con los que sacamos la mayor parte de nuestras sepias esta primavera pasada. Y bueno, luego también tenemos aquí un killer que también nos va muy bien y que también seguramente, si os fijáis en nuestros vídeos, saca algún que otro calamar. Pues como se escuchará, no sé si se escuchará en el audio, hace bastante aire. Bien, hoy vinimos a fondo, en esta caña tengo montado un 0.25 con un anzuelo del 2, con una tita pequeña. Y en esta otra caña tengo puesto un 0.25 y una tita XL. Estoy aquí a ver si llega el compi de trabajar y trae el resto del cebo. Y nada, a ver qué tal se da. Bueno gente, ya hoy va a ser el último día de pesca, ya que en las noticias salían que iban a cesar todas las actividades deportivas. Y nada, nos acercamos aquí. Una pena no haber podido grabar esta jornada, más que nada por las condiciones del tiempo. Hacía mucho aire y lluvia, vamos, que eran imposibles. Pero bueno, os quería enseñar los calamarles que cogemos hoy aquí. Comencemos este gran tubo. Después en casa haré una foto de cuánto pesa, pero bueno, 700, 800 pesará. Y después nada, unos calamarillos bastante majos, de Cuba Libre. La verdad que todos muy guapos. Así que nada, os dejo estas imágenes. Una pena eso, no haber grabado la jornada, pero bueno. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que Adrián está haciendo sus necesidades. Se sube la bragueta, se abrocha el pantalón, manos en el bade, se suben los tirantes. Efectivamente, se suben los tirantes, se le cae la caña, se pone nervioso, la coge en la mano, se pone a recoger. ¡Madre mía, este chico, qué buena es! ¡Le pega un toque! ¡La clama, la clama! ¡Ay, Maradona! ¡Maradona! ¡La recoge! ¡La recoge, la recoge, la recoge, la recoge! ¡Madre mía, la puntera de la caña! ¡Cómo se dobla! ¡Coge la caña a gran velocidad! ¡Recoge con todas sus fuerzas! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, ¡cómo tiembla esa caña! ¡Dale, Manolo! Pues sí, la verdad que Adrián hizo una gran ejecución en la jugada, se abalanzó rápidamente sobre la caña y enseguida tomó mano del carrete, se puso a recoger rápidamente y, bueno, como podemos observar, ya trae ahí, trae ahí la captura. ¡De paso, mando! ¡Vale, muchas gracias por la puntuación, Manolo! ¡Madre mía, el resto de cañas están todas dobladas! ¡Adrián está nervioso! ¡Continúa recogiendo, pero este chico, ¿dónde ha lanzado? ¡No! ¡Ya vemos el plavo! ¡Vemos el aparejo! ¡Vemos el aparejo! ¡Sardina tocada, pero no clavada! Bueno, pues nada, pues como ya os dijimos a lo largo de todo el vídeo, este vídeo lo patrocina Río Mar, la tienda aquí de La Fulguera, donde adquirimos esta caña y nos dio estos señuelos para nosotros. Y nada, os dejamos aquí en la caja de la descripción su página web y su página de Facebook, para que vayáis allí a darle amor y os animamos a que os paséis por la tienda, que tiene muy buenos productos y muy buenos precios. Gran parte de nuestro material lo cogemos todo allí porque es la mejor. ¡Grande, Luis! Y nada, desearos ya felices fiestas y próspero año nuevo a todos y a ver si nos podemos ver en la mar porque esto de momento pinta mal. Así que nada, esperamos que os haya gustado el vídeo a todos, darle un fuerte like, compartirlo, suscribiros que es gratis y como regalo de Navidad, acordaros que hay un sorteo que cuando lleguemos a mil, ya vamos por 900 y algo, en cuanto lleguemos a mil sale el sorteo de los peces artesanos, así que nada, muchas gracias a todos, feliz año y hasta la próxima. ¡Adiós!